en este vídeo voy a compartir con vosotros este pequeño conjunto que yo llevo en el maletero del coche es un conjunto muy sencillo que realmente tiene pocos elementos pero que a mí en alguna ocasión pues me ha sacado de algún apurillo si a vosotros puede servir como orientación para algún conjunto que montéis pues creo que la idea de compartirlo no está mal ya os digo que en este tipo de cosas este tipo de cosas son un poco subjetivas y ya cada uno pues le da el enfoque y utiliza los elementos que considera más adecuado yo desde luego con lo que llevo aquí alguna vez sí que me han venido bastante bien vamos a ver en primer lugar llevo este pequeño cuchillito la casa de farniven farniven como dice un amigo mío un farniven y bueno pues la verdad que es un cuchillo que no tiene un tamaño no es un tamaño excesivamente grande pero tiene buen agarre y ya os digo alguna vez que he tenido que cortar alguna cosa lo típico que te suele pasar y demás a mí me ha hecho la paña aparte que bueno pues si os fijáis no es un tamaño que sea muy escandaloso y también bueno pues va en su en esta funda vamos que de cara a no sé algún tipo de control o algún tipo de esto pues no es lo mismo llevar un no sé un jk1 por ejemplo que lleva esto también llevo vamos a ir sacando cositas esta esta pequeña navaja multiuso en este caso es una victorinox una soldier tiene ya sus añitos tiene sus horas de vuelo como veis pero está perfectamente operativa es del año creo que del 90 y algo efectivamente del año 96 del año 96 pero bueno tiene su el modelo que traía la argolla la verdad es que corta estupendamente y también tiene pues él abre lata y él abre botellas con el destornillador plano además del conocido punzón ya hemos hablado muchas veces de la utilidad del abrelata que si las latas traen el abre fácil que si no no traen yo ya os digo prefiero tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo de no tenerlo seguimos viendo cositas que no llevo también un mechero aquí está una linternita está de tipo les que también puede hacer el amaño y además pues llevo esto este conjunto de cubierto vamos a verlo lo llevo aquí en su funda de plástico una cierta protección que es lo que llevo aquí bueno pues llevo este cuchillo que es para digamos tareas de relacionadas con con la comida se me tengo que hacer un bocata cualquier cosa y esto estos cubiertos que son del ejército del ejército alemán por ahí hay copias chinas que realmente no son de la calidad de estos estos son bastante más sólidos pesan y bueno vamos a ver lo que traen están perfectamente encajado en este conjunto que tiene su abre botellas también abre latas es un conjunto ya os digo bastante compacto el bolso es bastante bueno yo también tengo por ahí algunos chinos y la verdad es que se nota la diferencia te hacen el avío pero bueno si esto estos son un poco mejor el cuchillo plano típico para para untar aunque también corta bastante bien pero bueno y la el tenedor y la cuchara que tienen un tamaño pues pues bastante bueno ya sabemos que hay algunos cubiertos que realmente pues tiene uno que hacer verdadero equilibrio verdadero malabarismo a la hora de o bien de pinchar o bien de bueno pues la cuchara tiene poca capacidad la verdad es que esto esto esta cuchara y este tenedor están están muy bien si me apura y hasta la cuchara es un poquito es un poquito generosa pero bueno en ese caso en este caso yo quizá hasta la prefiero esas cucharas que si no esas cucharas que hay que son tipo cuchara tenedor que realmente no sabe uno para qué sirve si es para tener dos o para cuchara en fin pues aquí están todos los elementos ya os digo son bueno son una serie de de cosillas que he metido en este estuche que realmente no me ocupa mucho sitio pero que en alguna ocasión pues me han sacado de algún un pequeño apurillo espero que este vídeo os haya gustado y si os sirve para daros alguna idea para a la hora de configurar vuestros equipos fantásticos bueno pues nos vemos nos seguimos viendo por el canal un saludo